Buen día, familias y estudiantes. Bienvenidos a mi casa. Aunque mi instrucción es en inglés, uno de mis objetivos es aprender español con fluidez. Trabajo en una escuela bilingüe pero lo más importante es que quiero conectarme con todos ustedes. A medida que se publiquen videos, si me equivoco, hágamelo saber. Estoy obligado a decir algo mal. Solo espero no decir nada tan malo. Hay muchas cosas que sus maestros quieren decir y muchas cosas que estamos preparando para ustedes. Tenga paciencia mientras los preparamos. Para educación física publicaré videos, enlaces y recursos a medida que se creen y o estén disponibles. Por supuesto, la prioridad es cuídense mucho. Espero estén bien. Eso es lo más importante que puedes hacer. Pueden, pueden hacer. Su salud ahora y siempre es lo más importante. Es el fundamento de todo lo demás. Más sobre eso en otro momento. Un otro día. Durante este tiempo, concéntrate en space. Space. Sueño, presencia, actividad, creatividad y eating. Alimentación saludable. Respira. Mantén la calma. Superaremos esto. We'll get through this. Juntos. Por favor, contactemos, contactenos con cualquier pregunta, comentario, o algo más. Recuerda, recuerda lo importante de una familia. No es vivir juntos, sino estar unidos. Vamos a crecer. Adiós.